La pobreza nació muy grande, mamita, muy grandecita Unos tienen de todo, mamita, y otros nadita, y otros nadita Pies escas o la escuelita, la escuelita Pies escas o la escuelita, la escuelita, mamá Mamá Hoy, 25 de septiembre, estamos realizando una jornada nacional por tierra y vivienda en muchos puntos del país y entre ellos, acá en Tucumán La jornada de hoy se inscribe dentro de lo que son unas políticas unas luchas nacionales, reivindicando la tierra y la vivienda como elementos fundamentales de lucha para los distintos sectores populares Pies escas o la escuelita, la escuelita, pies escas o la escuelita, la escuelita, mamá Acá hemos venido organizaciones sociales, pero sobre todo familias, vecinos de la provincia de San Miguel de Tucumán y de otros departamentos familias que viven en una situación bastante complicada en relación con la posesión de la tierra donde viven con el tema de la tierra, de la vivienda donde habitan Muchas de estas familias viven a la orilla del canal de desagüe al costado de las vías, donde la verdad que no se puede regularizar el lugar donde se vive porque es un espacio público y porque es un espacio sumamente degradado socialmente y apunta a reivindicar y a reconceptualizar y a rediscutir lo que es la tierra y la vivienda como derechos adquiridos y que no se están teniendo en cuenta cuando los estados, los estados nacionales, provinciales, municipales proponen o activan políticas públicas sin adaptarse a una nueva realidad y sin tener en cuenta un elemento que es estructural en el hábitat digno que es la tierra y también hay familias que hace mucho tiempo están asentadas, ya tienen su vivienda más o menos consolidada que la han ido autoconstruyendo y no tienen escritura entonces venimos a reclamar la escrituración porque tampoco no se puede acceder a la construcción de una vivienda digna si no se tiene escritura La tierra básicamente no entra en las discusiones, no entra en los desafíos de las políticas públicas para buscar soluciones hacia ese conflicto El mercado inmobiliario de la tierra sigue siendo parte justamente de un valor de cambio manejado por los grandes poderes inmobiliarios ese tema tanto como el hábitat digno en donde inscribe la vivienda, inscribe el barrio, inscribe la infraestructura y también los aspectos dominiales de la tierra no entran como una política integradora respecto al hábitat digno También lo que venimos a plantear acá es que hay familias que viven por ejemplo tres personas en una vivienda va tres familias en una vivienda o en un lote entonces de que tiene que haber un programa integral para que haya viviendas populares para todas las familias porque es un derecho que está garantizado constitucionalmente siguen trabajando con políticas de viviendas instaladas aisladas sin tener en cuenta una serie de elementos y una serie de repercusiones que afectan a la vida cotidiana de los sectores que necesitan vivienda, necesitan tierra, necesitan un hábitat digno La lucha del día de hoy es que haya vivienda y tierra para todos y también que haya trabajo para las familias de las barriadas populares en la construcción de esos mejoramientos de esa vivienda porque también es alto el índice de ocupación y la inflación y la situación que se vive en cada una de las barriadas La pobreza nació muy grande, mamita muy grande